En el corazón del Valle del Ambroz se sitúa Aldea Nueva del Camino, un pueblo que reúne todos los sabores del mundo. Y eso lo han conseguido gracias a José Manuel y a Cora, los dueños de la empresa familiar Especias del Sol. Aquí hacemos muchas cosas, pero nosotros estamos basados sobre todo en importar y traer especias de todo el mundo, siempre especias con un valor añadido, una especie de gourmet que no suele estar en los mercados y hacemos nuestras propias mezclas. Las mezclas, esa es la clave de su éxito. Diferentes especias que se recogen en estos botecitos, pero ¿qué tienen de especial? Pues principalmente que las hago yo, es lo más especial que tienen, no son fórmulas prehechas, Entonces, todo está basado en prueba y error y sacar sabores muy parecidos a los que hay en el mercado, pero siempre con toques míos, personales o con toques de producto nacional. Veamos un ejemplo. Manuel añade primero la sal en esta hormigonera, porque en esta fábrica todo es muy artesano. Se nos agudiza el olfato, porque a medida que vamos añadiendo los ingredientes, los olores van cambiando, desde huevo frito hasta olor a tostada. Da unos olores muy característicos, como si fuese lo que se echa con las tostadas, como cuando hace una tostada con tomate y parecido a ese olor es lo que tiene. El resultado es este y se llama Ibérico Mix. A mí me evoca, es una mezcla que hicimos, me sabe un poco a la ensalada de naranja con huevo frito, entonces hemos juntado las especias necesarias para evocar ese recuerdo y lo hemos llamado Ibérico Mix. Lleva sal, tomate, pimentón ahumado, aceituna negra, albahaca, sal de caranamán, cebolla y ajo. Esta es solo una de las más de 200 mezclas que tienen, algunas de ellas muy originales. Tenemos una colección que hemos sacado ahora, entre ellas está el Sol Mex, que es una mezcla un poquito mexicana, tenemos el paella mix, que es una mezcla que exportamos muy bien a otros países, en la cual lleva nuestro pimentón, lleva un poquito de azafrán y lleva todo lo que necesitaría una paella para darle nuestro toque tan español. En España, evidentemente, no se usa mucho, pero fuera de España es uno de los productos más demandados, el paella mix. Y es que estas mezclas han conquistado tanto paladares extranjeros como el de los grandes chefs españoles. Principalmente estamos vendiendo en Estados Unidos y Canadá y luego en toda Europa. Vendemos por todo el mundo y solamente diría yo que un 15% de nuestra facturación está basada en el producto nacional. En este producto nacional tenemos nuestros clientes de graneles o reembasadores, los cuales ellos hacen su propia marca y luego vamos directamente a algunas cocinas de grandes chefs o a tiendas muy especiales. Su objetivo, hacernos la vida más fácil a los menos cocinillas. Hacer algo fácil, o sea, tener en un bote, en un solo bote, pues tener un sabor que tú puedas cambiar un plato usando solo este producto. No tendrás que tener la expresa 20 o 30 especias, sino facilitar tener en dos o tres mezclas diferentes sabores con diferentes orígenes o que te evoquen a distintos países o lugares de la tierra. Esta pareja proviene de toda una saga familiar dedicada al pimentón. Y hace 22 años tuvieron una idea que sorprendió al mundo gastronómico. Pues fue una mezcla que hicimos con flor de sal y pimentón. La fábrica de mi marido, de toda la vida, desde 1880, es pimentonera. Entonces se nos ocurrió hacer esa mezcla, sal con pimentón. Tuvo un éxito brutal y a partir de ahí iniciamos pues todo lo demás. El crecimiento en estos últimos cinco años ha sido tan grande que hasta ellos se siguen sorprendiendo. Cuando montamos la empresa fue una cosa, pues un poquito de enredo, de cocinilla, como diría mi abuela. Y poco a poco ha ido creciendo y la verdad es que nos hemos metido en un embolado muy grande. También con mucho esfuerzo de todos nosotros en conseguir productos que no tiene nadie y de hacer importaciones de todo el mundo y hacer nuestras mezclas. Y gracias a nuestros clientes en Estados Unidos y en Canadá que nos apoyan con unas compras bastante fuertes. Un gran orgullo para esta pareja de Aldea Nueva del Camino que ha conseguido llevar los sabores más extremeños hasta los rincones más lejanos del mundo.